Vamos a buscar, ya tenemos una propuesta, va a ser también alguien eficaz, entregado, comprometido, pero para sacar a David de Protección Civil y ponerlo en la empresa esta de distribución de medicamentos, de vacunas y de equipos médicos es porque nos importa muchísimo que no falten las medicinas ni las vacunas, también la Protección Civil, desde luego, pero ya el equipo de Protección Civil está muy experimentado, ya tienen muy buena coordinación con los estados, con los municipios, y lo otro es partir de cero, porque no se tenía una distribuidora. Todo se privatizó, todo se contrataba, en el gobierno estaba como una fachada. Si acaso era una oficina para firmar contratos, todo, 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 se subrogaba, se contrataba, vean la situación del Issste, todo está subcontratado. Entonces, estamos buscando la forma de mejorar todo lo que tiene que ver con servicios y no no hay que decir que todo estaba mal, puede ser que algunos servicios se cumplían, pero estaba entregado toda la alimentación de los reclusos, era un contrato. Otro contrato jugosísimo, el de la protección de policías particulares, al grado de que Gobernación manejaba la Policía Federal y al mismo tiempo las oficinas de Gobernación eran cuidadas por policía privada. Lo otro, los equipos de cómputo, puro contrato en equipos de cómputo, en algunos casos comprados por el gobierno y luego se llevaban los equipos, formaban una empresa y rentaban los equipos al gobierno, un desbarajuste, un desastre, un saqueo.